En el cielo se anuncia la salida de las flores El sol de la mañana, el sol de la mañana El sol de la mañana, el sol de la mañana Son 106.5 6.59 minutos, buenos días Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes En el sol de la mañana, este viernes, viernes 23 de septiembre del año 2016 Buenos días, buenos días a todo el equipo del sol de la mañana Buenos días, Marilena Núñez Buenos días, Oli Matos Buenos días, Eury Cabral José La Luz Melton Pineda Nuestro saludo especial Para don Víctor Gómez Casanova Y para Yolanda Martínez Que están, como sabe todo el país En el desempeño de funciones muy importantes en el estado dominicano Buenos días, buenos días a todos nuestros colegas De 5 a 7 de la mañana Buenos días, Humberto Paniagua Andrés Martínez Buenos días, buenos días a Luis Ramírez A Daris Terrero Buenos días a don Yuri Rodríguez En Santiago de los Caballeros Ramón Paulino Así late la ciudad corazón Manuel González Manegonte, nuestro catedrático Del sector agropecuario Rafael Díaz Nuestro cronista deportivo Buenos días a Helen Gil Nuestra productora Sonia Patiño Nuestra coordinadora Buenos días a Joa Bernal Buenos días a todo el equipo De Señales TV En la madrugada de anoche El equipo del Sol de la Mañana Regresó desde Nueva York Donde estuvimos desde el pasado domingo Para poder realizar nuestro programa Nuestro programa ya Que los días lunes y martes Estuvimos transmitiendo desde 809 Reiterar nuestro agradecimiento A don Cirilo Moronta Por todo el apoyo que nos ha dado En esta casa del dominicano En Nueva York Que es 809 El miércoles repetimos Pues la historia El único programa De República Dominicana Y quiero decirlo Que del mundo Transmitido de manera Directa e ininterrumpida Desde la sede De las Naciones Unidas El Sol de la Mañana Por segundo año consecutivo Esto fue pues el pasado El pasado miércoles El jueves En el día de ayer Volvimos a A 809 Y Desde ahí pues Iniciamos el regreso Al país Pero nuestro vuelo Era Era en la noche Y además Tuvo un retraso De Más de hora y media Y nosotros Llegamos en En la madrugada De De hoy Muchas gracias Muchas gracias A A todo el equipo Doña Consuelo Despradel Estuvo con nosotros Del Sol de la Tarde Muchas gracias A Deli Cerasme Que nos acompañó Como nos ha acompañado En ocasiones anteriores En la que hemos estado En Nueva York Muchas gracias Melton Pineda Olimatos José La Luz Eury Cabral Pues ARC Que es nuestro ingeniero De transmisiones En En Los Estados Unidos Pues Gracias a todos Y gracias A toda la comunidad Dominicana Residente en el exterior No solo A los que nos acompañaron Pues Pasando a darnos Un abrazo En En 809 Sino A todas las personas Que Estuvieron pendientes De nuestro espacio No importa En que lugar De los Estados Unidos O del mundo Se Se Encontraran Para nosotros Siempre Es Muy placentero Es de mucha satisfacción Pues Estar en contacto Directo Con Una parte tan importante De la República Dominicana Que la representan Los dominicanos Residentes En Los Los Estados Unidos De De América Sobre Todo este proceso Pues Vamos a hablar Al momento De De que Toquemos Lo del discurso Del presidente Danilo Medina En Naciones Unidas Ayer Empezamos A A A evaluarlo Pero Por razones De tiempo No pude No pude hacer Una Una ponderación De este discurso En el día de ayer Y Preferí Preferí dejarlo Para el día de hoy Donde puedo hacerla Con 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 un poquito Más de 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 holgura Antes Antes quiero Referirme A otros temas Don Mario Vargas Llosa Está en la República Dominicana Don Mario Vargas Llosa Premio Nobel de Literatura Don Mario Vargas Llosa Es Sin duda alguna El escritor De habla hispana De Vivo De más Prestigio En el mundo En esa condición Don Mario Pues Que venga A la República Dominicana Cada vez que A él le plazca Cada vez que Alguna Institución Literaria Le invite Le convoque Eso que está Haciendo Pues Firmando Autógrafo Tanto en la Feria Como Ayer Estaba en Librería Cuesta Eso tiene un Valor Cultural Y tiene un Valor Histórico Ya hasta Por razones De edad Pues Uno no Sabe Si Don Mario Pueda Regresar En varias Oportunidades A la República Dominicana El que Conserve Pues Un autógrafo De Don Mario Vargas Llosa Indiscutiblemente Que tendrá Consigo Algo de un Gran De un gran Valor Cultural E Histórico Yo no Objeto Eso Lo que Quiero Reiterar Lo que Quiero Reiterar Que el Estado Que reconoció A Mario Vargas Llosa Es un Estado Que no Se Respeta Que el Estado Que ha Enviado El Mensaje De este Reconocimiento A una Persona Que se Prestó A una Campaña De Nuestro Contra La República Dominicana Es un Estado Que está Contribuyendo Con la Difusión De la Mentira Que Cualquiera Pudo haber Reconocido A Mario Vargas Llosa Pero nunca Nunca El Estado Dominicano Quiero Reiterar Que ese Reconocimiento Es una Vergüenza Y no Lo estoy Diciendo Ahora Porque quienes Le hicieron Ese Reconocimiento A Mario Vargas Llosa No están Hoy En el Ministerio De Cultura No En el Momento En el Que Se Anunció Ese Reconocimiento Todos Recuerdan Cual Fue La Posición Que Sustentamos Frente A esa Vergüenza A esa Vergüenza A esa Vergüenza Eso es Una Humillación A la República Dominicana En En términos Oficiales Una Humillación A la República Dominicana La que Ha propiciado El Estado Dominicano Con ese Reconocimiento Y nadie Puede Alegar Nadie Puede Alegar Eh Digamos Desvinculación Con eso Si usted Hubiese Si hubiese Habido La Voluntad Si hubiese Habido Voluntad Para Evitar Esa Agresión Al Estado Dominicano Eso Se hubiese Evitado Eso Se hubiese Evitado Si hubiese Habido La Voluntad De Hacerlo Entonces Quería Reiterar Eso Ese Reconocimiento A Mario Vargas Llosa Por parte Del Estado Dominicano Es Una Vergüenza El Estado Que Ha Reconocido A Mario Vargas Llosa No Se Respeta No Se Respeta Y Ahí Nadie Puede Evadir Responsabilidades Nadie Puede Evadir Responsabilidades En Eso Entonces Hay Otros Temas Miren Señores Manuel María Mercedes El Presidente De La Comisión Nacional De Los Derechos Humanos Se Está Prestando Algo Que No Debe Prestarse Bueno Contribuya Con La Entrega De Cualquier Persona Que Este Perseguida Por la Justicia Cuando Su Labor Es La De Tratar De Que Esa Persona Se Le Garanticen Sus Derechos Y Una Sociedad Basada En Derechos Tiene Que Ser Una Sociedad Que Garantice Los Derechos De Todas Las Personas Entonces No Será Negativo Nunca Que Un Comisionado Que Una Persona Pues Que Ha Consagrado Su Vida A La Defensa De Derechos Humanos Pues Trate La Preservación De Los Derechos De Cualquier Persona No importa Que Se Trate De Un Criminal como El que se está persiguiendo No importa De Quien Se Trate Es decir Hay Que Preservarle Su Derecho Hay Que Preservarle La Vida A Todos Los Que Están Implicados En Este Crimen Que Se Cometió Ahí En Ese Centro Comercial De Bellavista Amor Ahora Bien Señor Que Usted Se Dedique A Reproducir Cualquier Cosa Que Un Delincuente Le Plantee Que Un Criminal Le Plantee O Un Presunto Criminal Vamos A Tratar De Ser Más Objetivo Un Presunto Criminal Le Plantee Pues Yo Creo Que Ya Ya Eso Es Otra Cosa Un Criminal Puede Decir Cualquier Cosa Cualquier Cosa Y Cual Es La Descredibilidad De Un Individuo Que No Respeta La Vida De Una Persona Cual Es La Cual Es La Credibilidad De Un Individuo Que Le Entra Tiros A Un Hombre Que Se Está Ganando La Vida A Un Infeliz Que Se Está Ganando La Vida Le Entra Tiro De La Manera Que Le Entraron Cual Cual Es La Credibilidad De Un Individuo Así Como Para Usted Estar Reproduciendo Ese Al Usted Estar Mediando Usted Puede Dejar Constancia De Algunas Cosas Pero No Darle Un Carácter Mediático A Eso Ah Resulta Que Este Señor Ahora Él No Se Ha Entregado Porque Hay Un Alto Oficial Que Está Involucrado En Esto Y Esto Él Teme Por Su Vida Esto Que Lo Otro Señores Si Seguimos Por Ese Camino Ustedes Verán Hasta Donde Puede Llegar Una Novela Que Se Construya Con Esto Ahorita Se Construye Una Historia De La Conspiración Ahorita Este 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 Muchacho O Los Que Participaron En Este Crimen No Son Criminales Si No Son Víctimas Ellos Fueron Utilizados Por 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 Poderes Y Ellos Son Víctimas De Los Poderes Que Lo Usan Para Cometer Esos Crímenes Es Por Ahí Que Vamos Es Por Ahí Que Vamos A Construir Toda Una 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 Un Drama Con La Finalidad De Disminuir El Peso De La Responsabilidad De Esas Personas Entonces Eso no es lucha Contra los derechos Humanos Porque Y el derecho A la vida Y el derecho A la vida Que le fue Vulnerado A A ese señor Que Estaba Trabajando Que Estaba Trabajando Y el derecho De De Los Familiares De Ese Señor No es un Derecho Humano Pero Sobre todo El De Que le Arrancaron La Vida Y el De Le Y el Del Otro Que se Debate Entre La Vida De La Muerte Eso No es Un Derecho Humano Ah no Eso No es Un Derecho Humano No 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 Entonces Hay Que Pensar En esas Personas También Que Pensar En esas Personas Entonces No te Preste No te Preste Manuel María Mercedes A que Cualquier Cosa Porque Ahorita Te va A decir Que Fueron Sectores Políticos Ahorita Te va A decir Que Aquí Están Involucrados Toda la Cúpula Militar Están Involucrados En Eso Que Las Fuerzas Armadas Están Involucradas En Eso Que Perencejo Y Sustanejo Están Involucrados En Esto Y Entonces Vamos A Empezar Que Buscaron Ese Muchacho A Ese Infeliz Lo Han Apresado Y Los Turpenes Que Están Detrás De Esos Crímenes Que Él Cometía Señores Ustedes Creen Que Si Hay Un Oficial Que Yo No Estoy Descartando Nada Pero Ustedes Creen Que Si Hay Algún Oficial Metido En Eso Hay Alguna Hay Algo Que Impida Que 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 No Reciba Todo El Peso De La Ley Ah Pero Al Del Dicán Le Acaban De Cantar 20 Años Que Fuerza Tiene Un Oficial Aquí Aunque Fuera Un General Lo Que Sea Para Evitar Que Una Investigación De Un Crimen Como Este Lo Lo Libere De Responsabilidad En Que Tiempo Vivimos En Que Tiempo Vivimos En Los Tiempo Que Vivimos Eso No Eso No Impide Absolutamente Nada Pero Repito Lo Que Yo Veo Es Por El Camino Que Van Es Por El Camino De La Telenovela Es Por El Camino De Construir Toda Una Historia Alrededor De Esto Y Después Que Vamos A Tener Lo Que Pasó Cuando Ese Muchacho Se Robó Un Avión Cuando Se Robó Un Avión Pues Se Buscó La Forma De Liberarlo De Esa Responsabilidad El Pronto Salió Ileso Y Miren En Que Cosa Andaba Que Ahora Tiene Varios Crímenes Varios Crímenes En La Costilla Y Después Si Sale Airoso De Esto Pues Olvídese Pero No Pero No El Es El Mensaje Que Reciben Los Que Andan En Las Mimas Acciones Que El Las Mimas Acciones Que El Se Puede Hacer Cualquier Cosa Y Después Buscamos La Manera Justificar Eso Y Hay Gente Que Se Presta A Esa Vaina Gente Gente Se Presta Esa Vaina Estar Pretendiendo Justificar Criminales La Mejor Garantía De La Vida De John Percy Balmatos Es su entrega A las Autoridades Todo el Mundo Sabe Que Esa La Mejor Garantía Que Tiene De Su Vida Que El Que Quiera Preservar La Vida De Él Lo Que Tiene Que Hacer Es Ponerlo A Disposición De La Justicia Y Desde Luego Usted Está Pendiente Después Pero No Empezar A Justificarlo No Empezar A Justificarlo Y Estar Reproduciendo Cualquier Cosa Que Le Diga Porque Ya Eso Tiene Otra Tiene Otra Connotación Entonces Entre Esos Temas Así Eh Importante Eh Que Quiero Tratar Así Lo Más Rápido Posible Está El Caso De De Frangel Olivo El Sobrino De Héctor Olivo De Héctor Olivo No De Blas Olivo Blas Olivo El Eh Periodista Que fue Asesinado En En La provincia Monseñor Noel Eh Y Que Ya Eh Hay Sentenciados Etcétera Entonces Un sobrino De 25 Años Que Ayer Doña Consuelo Daba Esta Lamentable Información Casi Al final Del Programa Pues Fue Objeto De Un De Un Atentado Eh Si Esas Cosas Se Dejan Como Quien Ve Llover Entonces Tendremos Cada Vez Una Sociedad Más Difícil De Manejar Porque Lo Que Repite Mucho Dice José Refiriéndose Al Leviatán Eh Que Es La Fuerza Con la Que Eh El Estado Que Se Supone Que Tiene Que Tiene El Que Que Es El Que Tiene El Y Debe Tener El Monopolio De La Fuerza Eh Pues Eh Hace Sentir Su Su Autoridad En La Democracia Una Autoridad Que Tiene Que Estar Eh Moderada Por La Ley Pero Tiene Que Hacer Sentir Su Autoridad Si Esas Cosas Eh Pues Eh Se Se Deja Pasar Se Deja Pasar Entonces La Verdad Es que Vamos A tener Cada vez Un Un País Más Difícil Y Y Caramba Dios Mío Si Perdemos Nosotros Este País Yo Creo Que Los Dominicanos Los Dominicanos No Tenemos Ningún Otro sitio Eh Donde Meternos Y Donde Estar Mejor Que La República Dominicana Entonces Eh Yo Espero Yo Espero Que Esto Se Esclarezca Así Es Que Son Las Siete Son Las Siete Diecinue Minutos Miren Señores Esta Semana Hemos Estado Comentando Desde Nueva York Algunos Acontecimientos Que Tienen Que Ver Con El Endurecimiento De Las Regulaciones Migratorias En El Caribe Y Ahora En Los Estados Unidos En Los Estados Unidos Del Barack Obama Que Tiene Un Discurso Pero Tiene Unos Hechos Que Van Distanciados De ese Discurso Que Fue Lo Primero Que Comentamos Esta Semana En La Mancomunidad De Las Bahamas La Mancomunidad De Las Bahamas Eh Mientras Exigía Que La República Dominicana Le Diera Eh Pues Un Trato Humanitario Eh A Los Haitianos Y Eh Se Sumaba A las Presiones Contra República Dominicana Aprovechó El Año 2014 Para Endurecer Sus Regulaciones Migratorias Y Eh La Situación De Los Haitianos Que Van A A A Las Bahamas Eh Pues Se Hizo Eh Más Más Difícil No Solo En Las Bahamas Sino Eh 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 En Todo Ese 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 Agos De De Las De Las Lucayas Entonces Eh Esta Semana Ellos Deportaron 110 Indocumentados La Semana Anterior Habían Deportado 90 Y Tanto Y Ha Reiterado Que ellos No Tienen Espacio Para Indocumentados En su Territorio No Tienen Espacio Para Indocumentados El Extranjero Y Sobre Todo Que es El Haitiano Que con El Que ellos Tienen Este Problema Tiene Que Portar Sus Documentos Ante Cualquier Requerimiento Porque En El Tránsito O En Su Propia Actividad Laboral Puede Llegar A Una Autoridad Y Tiene Que Presentarle Su Documento Y Una Persona Que Está Ilegal No Aplica Para Un Permiso De Residencia Y El Que No Tiene Permiso De Puede Laborar En Las Bahamas Así De Simple Y Ellos No Han Recibido Media Condena Ni Media Censura Por Esto Que Lo Ha Hecho También Eh Que Lo Ha Hecho Eh Surinán Eh Y Que Lo 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 Han Hecho Lo Han Hecho Otras 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 Islas Pero Ya Eso Lo Comentamos Ya Eso Lo Comentamos Lo Que No Hemos Comentado Porque Apenas Lo Presentamos Ayer Como Información Porque Esto Se Produjo Ayer Esto Se Produjo Ayer Es Que El El Señor El Señor Jeff Johnson Que Es El Secretario Del Departamento Seguridad Nacional De Los Estados Unidos El Secretario Del Departamento Seguridad De Estados Unidos Dijo Que Ya Está Bueno Para Haitianos Ilegales En Estados Unidos Que La Situación De Haití No Nos Habíamos Enterado Nosotros Ha Mejorado Bastante Y Que Ya Como La Situación De Ellos Ha Mejorado Bastante Esa Condescendencia Que Documentados Hacia Haití Estados Unidos Estados Unidos Señores Estados Unidos Uno De Los Que Mayores Presiones Ha Hecho Sobre Las Autoridades Dominicanas Para Que Las Autoridades Dominicanas Asuman Todo El Peso Del Colazo Del Estado Haitiano Estados Unidos El De Barack Obama Que Ya En Morde Despedida Convoca Una Cumbre Migratoria Para Tratar La Crisis De Los Refugiados Y Él Lo Hace Sobre La Base De Que Es Hora De Generar Compromisos Concretos De Asignar Más Fondos Y De Que Cada País Asuma Una Mayor Cuota De Refugiados Me Refiero A Los Refugiados Que Están Corriendo De Varios Conflictos Grandes Importantes El 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 Más Trascendente De Ellos Creo Que Es La El Conflicto Armado De Siria Debe Ser El Conflicto Armado De Siria Pero Está También La Situación En Medio Oriente Con Con El Estado Con El Estado Islámico Y Está La Guerra De Libia También Está La Situación De Libia Todas Estas Cuestiones Produciendo Pues 21 22 Millones De Refugiados La Mayor Crisis De Refugiados Después De Segunda Guerra Mundial Bueno Este Señor Convoca Una Cumbre Como La Convocó Baki Moon El Secretario General De La ONU Ellos Hicieron Dos Cumbres Una Un día Y Otra Un día Para Un Mismo Tema Porque Cada Quien Lo Que Quería Tener Su Escenario Particular Su Escenario Particular Para Un Mismo Tema Hicieron Dos Cumbres Entonces Eh La Baki Moon Está Hablando Lo Mismo De Un Reparto De Responsabilidades Ah Bueno Lo Que Ellos Creen Que Hay Que Hacer Por Lo Menos Lo Que Ellos Creen En El Discurso Que Hay que Hacer En Todas Partes del Mundo No 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 Los Dominicanos Están Condenados Están Condenados Y Están Obligados Están Obligados A Eh Recibir Cualquier Población De Ilegales No Pueden Deportarlo Porque Entonces Empezamos Un Programa De Denuncias Internacionales Cuando Regresó Ahora El Presidente Danilo Medina Decía Que No Sabía De Dónde Eh Estos Señores De Eh Como Que Se Llamas De Amnistía Internacional Eh Sacan La Cuestión Esta De La De La De La Apatridia Y Dice Danilo Medina Que A ellos Le falta Información Como Que Ellos Están Dando Esto Por Ingenuidad Porque Le falta Información O Como Que El Alto Comisionado De Las Naciones Unidas En Suiza Cuando Reprodujo Una serie De Mentiras Recientemente Contra República Dominicana Lo Hacía Por Falta De Información Nada De Eso Se Hace Por Falta De Información No Le sobra Información Ellos Actúan Porque Tienen Un Objetivo Y El Objetivo Es Mantener Doblegadas A Las Autoridades Dominicanas En Relación Con Eh El Ejercicio De Su Facultad Soberana Eh Eh En El Tema En El Tema Migratorio Ese Es El Objetivo Entonces Tienen Que Mantenerla Bajo Fuego No Importa Que El Fuego Carezca De Fundamentos Señores Aquí Circuló Una Sentencia Que Lamentablemente Ningún Medio Vio Cual Era La Noticia En Esa Sentencia Nosotros Hicimos El Enfoque Desde Nueva York Porque Teníamos La Sentencia A Mano Oh Pero Resulta Que Supuestamente No Hemos Pasado Toda La Vida Diciendo Y Ahora Subero Isa Que Anda En Campaña Yo No Sé Para Qué Y Ni Sé Para Dónde Que Quiere Ir Ahora Ha Dicho Miren Ella Sigue Siendo Tan Tan Mala No Me Recuerdo Cuál El Término Ni Me Interesa Mucho A Referirse A La Sentencia Como Cuando Se Origin ¿Por Que Porque Vulnera Derechos Ah Pero Resulta Resulta Que Ahora Los Haitianos En Algunos Reclamos Judiciales Como Este Que Motivó Esta Decisión De La Suprema Corte De Justicia Este Es Este Es El Caso De Es El Caso De Una Persona Que Está Reclamando Un Grupo De Personas Que Están Reclamando Unas Supuestas Violaciones A Sus Derechos Porque La Porque Bueno Hubo Una Decisión De La Junta Central Electoral Y Como La Junta Central Electoral Solo Puede Tomar Medidas Provisionales Esto Fue A Un Tribunal El Tribunal Le Dio Razón A La Junta Y Ellos Recurrieron Esto Ante La Suprema Y La Suprema Ha Dicho Que No Hay Ninguna Violación A Los Derechos Y Entonces Aquí Hay Un Grupo De Personas Que Están En Este En Este Reclamo Pero En Este Reclamo Entonces En Este Reclamo Entre Otras Cosas Ellos Hablan De Abuso De Poder Abuso De Autoridad Contra La Cosa Pública Asociación De Malhechores Complicidad Violación Al Artículo 20 De La Convención Americana De Derechos Humanos Desacato De La Ley 169 14 Y Violación A La Sentencia 168 13 El Tribunal Constitucional En Su Párrafo Tercero Es decir Que Esa Sentencia Tan Maldecida Tan Desgraciada Cuando Estamos Hablando En Términos Mediáticos Cuando Queremos Reclamar Derecho Entonces Nos Damos Cuenta Que No Que La Sentencia Tiene Un Carácter De Protección De Derecho Y La Invocamos Ante De Los Propios Tribunales Porque Así Es Así Es La Hipocresía Bueno Señores Eh Miren El Tiempo Se Terminó Yo Tengo Pendiente Yo Tengo Pendiente Pero Eso Es Un Tema Que No Perime Eh Un Enfoque Sobre Eh El Discurso De Danilo Medina Mantengo Esa Deuda Cambio Y Fuera